¿Qué es la que hay mi gente? Estamos en la tarde de hoy en el pueblo de Cabo Rojo donde vamos a hacer el 5K, la subtexta edición de las cooperativas de ahorro y crédito de acá de Cabo Rojo, yo te recuerdo que si ya te topaste con este contenido dale subscribe al canal, dale like a este video importante, compártelo, compártelo con tus amistades vamos a llegar a tratar de llegar al máximo de personas posible, aquí está mi pana Luisito así es que ya ustedes saben, vamos a darle duro, vamos a darle como se debe, aquí hay tremendo fiestón ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apoyen el canal! ¡Estamos ready! ¡Vamos a darle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hoy! ¡Hoy, mi gente! ¡Y aquí va, corriendo duro! ¡Y aquí va! ¡El hombre va duro! ¡Hoy va a bajar de tiempo aquí en Cabo Rojo! ¡Gracias! ¡Hoy! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.